Siempre hacemos reuniones previas con todas las instituciones que nos acompañan, más que todo por el tema de la seguridad, pero esta era como una materia pendiente y Yuli, su colega, que siempre está predispuesto a todos como es él, nos sugirió también la gente de la organización de ACPUR, así que bueno, obviamente que dijimos que sí porque siempre uno nunca deja de capacitarse y por ahí de prevenir con conocimiento algún siniestro o lo que pudiese pasar, no solamente para el espectador, sino también para ya sean los pilotos o nosotros mismos, que estamos ahí salvaguardando todas esas vidas que la verdad que son importantes todas. Así que bueno, esta fue la oportunidad, estuvieron presentes todas las instituciones que nos acompañan, desde el hospital, bomberos, policía, el personal municipal, que la mayoría trabajan y están en gran parte de los caminos rurales por donde se hace el recogido del Yali y bueno, es necesario que también aprendamos un poquito más, ¿no? Bueno, si bien los riesgos siempre existen más en eventos de estas características, año tras año se va sumando mayor cantidad de público, esto exige también nuevos desafíos para la organización y para las distintas instituciones en el trabajo en red, ¿no? Seguro, si bien hay instituciones como bomberos o policía o la misma defensa civil, que la conformamos todos, tienen una preparación, pero como te decía antes, no viene mal en este caso recordarles o aprender también, ¿no? Y bueno, yo creo que tanto la parte teórica como la práctica que se está realizando casualmente ahora ayuda mucho, ayuda mucho y también agradecer a ustedes que van a difundir esto y que también eso incentiva a que alguien o el resto de gente que nos está viendo se interese y pueda aprender, más que todo porque disfrutan de esto, ¿no? Es más allá de un deporte, también es una actividad turística para nosotros y la importancia de que todos estemos bien en este proceso y en esta actividad que ya hace nueve años que la venimos realizando. Estimativamente, ¿cuánta gente se espera para el próximo fin de semana? Y el próximo fin de semana ya me confirmaron que hay cerca de 50 autos inscriptos y tenemos, bueno, la gente que es de la zona, de la región, más el turista y que acompaña, digamos, a estos corredores. Así que la verdad que hay muy buenas expectativas y también se moviliza la economía local, no solamente los hoteleros, sino también la gastronomía y todo lo que uno ofrece, ¿no? Como pueblo turístico. Bueno, recordamos entonces la fecha de este rally de Quilino y Villa Quilino y los lugares donde se va a estar desarrollando. El rally se realiza el próximo fin de semana, el sábado primero se hace, bueno, son las inscripciones a la mañana y a las 20 horas es la rampa de largada. Y el día domingo ya comenzamos muy temprano en los dos prime, que uno se desarrolló ya en Villa Quilino y el segundo en zona rural. Ambos desembocan en Villa Quilino, que es donde está el parque de asistencia en el balneario municipal, donde después la gente disfruta de los autos y bueno, la entrada es libre y gratuita, así que cada uno ya sabe que muy tempranito se van a ciertos lugares específicos y por ahí la gente ya se lleva su comida o para pasar prácticamente todo el día ahí. Bueno, sea todo listo, operativo de seguridad en marcha, a venir a disfrutar. Los invitamos, así que bueno, esperamos que nos acompañe el tiempo, que creería que sí, como estamos acostumbrados aquí en Quilino. Así que bueno, bienvenidos a todos el próximo fin de semana y esperamos que disfrute y todo salga bien.